Ey, es que sale hasta cabrón, DJ Tao, mándale me echa turro Echa fina pero puti, mueve el booty booty, ah Como Chucky asesina y se escapa con la gruta Y se está sola, me la como como frutti Mami, déjalo a tu marido aún inútil Y apágame la luz Dame unos giros en el oeste El humo que te envuelve y un par de champú Te busco en la base pa' que te suelte Vos quieres conecte, muéstrame el tatú Se fue pa' la clandest, quiere que le mande Está sola y el marido es un gato vigilante Chacele fue la hora, es una usadora Una guacha de barrio que le gustan las pistolas Esa perrea sola Cuando lo escucha te hago con esa ala, se me pone voladora Me pide que vaya ahora Pero ya todos sabemos que Ella es una tandolera Sale a la hora que ella quiera Con ningún bobo se desespera Pero si la llamo se me altera Y le doy besito a la boca Se me pone loca Esa la la sota Y eso se denota Ella es una nana fina Pero Hoy se vino con el mabillero Y que soy tu turrito No hay nadie más Cuando se escapa del novio No es la misma Se transforma cuando entra pa' la pista Y lo primero que me dice es si se arrima Apágame la luz Dame unos giros en el oeste Lomo que te envuelve y un par de champú Te busco a la vez y pa' que te suelte Vos querés con este Móstrame el tatú Y se fue pa'l baile Quiere que le mande Está sola y el marido es un gato vigilante Ya se le fue la hora Es una usadora Una guacha de barrio que le gustan las pistolas Esa perrea sola Cuando lo escucho al Tao con el sala Se me pone voladora Me pide que vaya ahora Pero ya todos sabemos que Ella es una gata bandolera Dj Tao suena Es que esa la está acabando Vos lo sabes o no Tu re obsesión Hey Mándale mecha a tu rock Apágame la luz No 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 Gracias por ver el video.